Sí, yo soy de ultraizquierda. El disco Represión Latinoamericana, el disco Levántate y Pelea, todos estos discos ahí definen exactamente cuál es la... Además... Yo vi una foto tuya en la tumba de Carlos Marx, en Londres, ¿no? Exactamente, fuimos a hacer una visita al cabezón, como le decimos. Fue una cosa muy bonita. ¿Y cómo te sientes tú cuando te acusan entonces de nazi? Bueno, que digan lo que digan. Mira, que hablen bien o que hablen, pero que hablen. Eso lo decía Alice Cooper, que es otro fanático, yo soy fanático de Alice Cooper, que fue el que inventó el teatro dentro del rock. Yo lo que soy es un gran actor dentro de un espectáculo de rock. Y en la calle, bueno, soy un luchador social.